Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver solamente paellera. ¡Anda, bade! ¡Anda, bade! ¡Anda, bade! ¡Mira donde llega el agua! Llegaba el agua, el restaurante y había subido la marea. Y tú, hay que hacer lo que te hace para ahora, con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país!